hola chicos sean todos bienvenidos estamos en un nuevo video para el canal chicos estamos en diamantes fragantes 2 vamos a continuar esta serie y como los capítulos anteriores hemos hecho puro crafteo esta vez nos vamos a ir de aventura chicos y de aventura donde nos vamos a ir dirán ustedes bien miren yo estuve revisando aquí chicos y la cosa es que necesito encontrar algunas cosas alguna dungeon que se yo porque bueno si encuentro la dungeon y si aparece lo que necesito ahí van a saber que necesito encontrar otra aldea acá hay una acá hay otra para que no ha revisado mucho pero para este lado acá a ver no se puede alejar más esto no no se puede alejar más necesito buscar para este lado porque realmente no hay no no hemos salido a explorar como se podría decir como mucho vale vale a ver que tengo vale está abriendo otro tengo encima tengo un poco de bloques tengo una lana perdón que la voy a dejar acá y no vamos a ir de excursión muchachos un teléfono vale a ver lana tenemos lana vamos a dejar cerrar aquí y yo creo que ya que tenemos un buen una buena armadura en caso de que nos topamos con algo malo vale comida no tengo mucho pero bueno vamos a ver qué se puede hacer vale yo creo que a ver yo soy ese verdad y tengo que seguir espada es para acá es para atrás la línea es al contrario no es para allá es para acá vale 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 no vamos a ir de excursión muchachos bien por miento lo que vamos a hacer si a ver cómo esto vale tengo opción en el próximo capítulo vamos a ver si podemos ir al nether para bajar un poquito más acá y eso me lo llevo al nether ya porque me hace falta también ir para sacar para perdón me hace falta ir para sacar otro otros ores vale vamos a subir por acá vamos a ver que nos encontramos la verdad que tengo bastante ganas de encontrar cositas esto creo que ya lo abrimos o no a no mira 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 la cantidad mira vale genial no podía haber sido mejor muy bien vale eso es un buen augurio no creo que es un buen augurio eso vale tenemos que ir por todo esto por todo alrededor si no me equivoco mira miremos un mapa vale viste por todo acá y aquí vamos a llegar a la parte a deberíamos llegar a una parte que aislaba y ahí empezamos con un nuevo no traje pala vale para ir para ir sacando este tipo de de grava no la traje y hace falta mira este cactus no traje hacha tampoco traje hacha madre mía no traje nada ah parece que hay agua para allá no se puede ir ah no pensé que sea esperemos que no que no hay agua la verdad que me molestaría claro que hay mar claro que sí a no 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 podemos cruzar vale podemos continuar o sea que nos demoremos un poquito más no es tanto a ver a ver a ver a ver mira que hay vale caña también me sirve la caña me sirve mucho también ojo vale por acá por acá esto lo tomamos y lo llevamos un vale para mí no vale para que continúan por paz que pasa a ver esto me lo voy a llevar esto no ya vale perfecto a ver por aquí nada no extraño me hubiera gustado ir al nether al tiro pero es que la verdad que tengo que esperar un capítulo más porque tengo ganita de ir al nether no he ido con este con toda la cantidad de mod que haya acá la verdad que no no he ido no sé que lo que vaya a ver que me voy a encontrar no tengo idea chicos o no y porque tengo ya no salieron portales eso es posible eso es posible que te salgan no le quiero el towncraft vale esto me sirve no sé por qué esa cabra me sigue a saca barra me sigue vale un pantano no 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 es pantano vale comida ya me voy a ti con que comer por dios vale otro más qué es eso hay algo ahí vale por acá un balde qué es eso que está ahí a parecer esa cuestión dónde sale el bicho vale no 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 sigamos por acá mira la manzana y grande pero no hoy no es minería es exploración vamos a ver qué sale miren daño vale ay dios mío vale vamos a ver qué sale aquí vamos a ver qué sale aquí ojalá que me salga el bicho de cerquero o a lo mejor sale a lo mejor sale en el nether vale esto es lo que por cierto esto es lo que por cierto me sirven mucho no los podría llevar fácilmente vale y aquí que lo que aquí al ojo a ver o vale 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 salimos esto de acá así aprovechamos de sacar bloques y todos vale por ahí vale creo que no quiero que era trabajo con algún bicho raro adentro vale y algo extraño que no sé qué es lo que vale espérate espérate momento vamos a poner eso ahí uno más ahí que es esto broken steam dice figura un fósil es como una no es un fósil vale que es esto vale cala esto sí ladrillos de piedra vale sí pues yo o vale entonces esto también ya poniendo para que no aparezcan bicho en caso de que vayan a aparecer y aquí eso que hoy ya me dio miedo ya me dio miedo vale para más fácil por acá vale hay más cosas ahí creo que la gran cantidad de estos bloques me lo voy a llevar no me molesta vale estamos a un bloque me da miedo que aparezcan cosas vale voy a aprovechar no sé para qué es lo que es esto pero voy a aprovechar de guiármelo esta es la daño más extraña que me topó un momento luz es sólo esto esto es lo que es bloque que fue vale varias cositas que no tengo ni idea para qué es lo que son vale ahora mira ya no pasó nada que forma que habrá trago y puta madre más usted asusté me asusté vale entonces quieren decir que aquí sale vale 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 igual oh y no sé que me tropearon que es esto silver navi ah me tropearon cosas extrañas y esto es oro momento vale nada vale oro puedo aplicarlo fácilmente vale aquí nada vale aquí van a salir más bichos perfecto no sé para qué lo estoy matando pero bueno a ver más bichos o o o estoy casi lleno de cosas mira madre mía pero que fome no hay nada más no absolutamente nada más chicos bien vámonos a ver ahora si hay algo ustedes me dicen después ya ya bien por dónde tengo que continuar hacia los árboles rosas para allá uy vale mira no ah mira que había una pasada bueno pasada entre comillas no no hay nada allá quedo conforme después después voy a venir a buscar esos bloques si o si voy a venir a buscar esos bloques bien continuamos estos raidcraft esta piedra no sé para qué servirá para qué alguien me puede explicar vale creo que voy a tener que guardarme algunas cosas por ejemplo esto 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 esas cosas me las voy a llevar porque no tengo ni idea de que son pero me las voy a llevar porque pueden servir uno nunca sabe vale su bloque oh esto debería bueno ya eso me lo llevo eh piedra de cantera vale me la voy a llevar que no sé para qué lo dice raidcraft pero bien específicamente para qué lo que es no lo sé vale 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 listo muchas piedritas no sé si para qué va a estar llevando cosas que no sé para qué son vale vámonos por acá por acá estaban los los rosas rosas mira ah no 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 vale se hizo de noche qué fezo a ver si vale si voy bien yo vale ah mira por eso puedo usar el mapa soy estarado vale ahí está base vale no hay nada más por acá mmm no no se ve ningún ninguna cosa rara eso no sé qué es lo que es continuemos vamos hacia adelante chicos la aventura nos llama vale a ver a ver a ver eh marboles marboles rosas vale corre 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 papá corre papá vale ese árbol no sé de qué lo que es este de acá natura mmm no sé para qué lo que es no sé ni me interesa a ver por acá nada la verdad la verdad es que tengo hartas ganas de encontrar más cositas que fome que no hayan más cositas vale por aquí yo creo que vamos avanzando bastante bien igual es como a dónde llegamos vale meteorito caído creo que un meteorito caído lava por qué no hay no lo sé vale 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 si aprieto acá oh dos alguien me explica para qué lo que es esto no tengo ni puñetera idea de qué lo que es vale continuemos la vida es así hay que continuar siempre siempre hay que continuar hacia adelante nunca nunca ir hacia atrás vale ahí hay una cosa esa que invocan bichos que por cierto está lleno de unos bichos raros que me pueden matar es que no sé de qué es lo que son no tengo ni idea de qué es lo que son están como haciendo un conjuro vale me da miedo es que me van a matar y tengo muchas cosas encima no 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 voy a pasar voy a pasar voy a pasar voy a pasar ya ya sé que de noche salen cosas pero bueno a ver voy a venir por acá debería haber estado de día los días podrían ser más largos vale maldita sea vale maldita sea era más fácil hacer esto me caigo me caigo no importa vale por acá la verdad que por favor algún templo o algo por el estilo a ver miremos vale eso que lo que no lo sé hay algo rojo pero sigamos para acá vale aquí no no tiene que ser una mira aquí no eso tiene que ser árboles también vale vale hasta el momento no se ve nada vamos a bajar aquí un poquitito y vamos a continuar por aquí tengo ganas de encontrar algo por lo más rápido vale encontramos una pura dungeon la dungeon la dungeon más penca la dungeon más fome de minecraft que dungeon más fome eh fome fome vale por aquí comemos un poquito porque no podemos correr obviamente vale y seguimos nuestra continuamos con nuestra travesía uy que interesante vale ya estoy viendo algo que me puede interesar no largo rosa vale ojo chicos si esta serie la apoyan bastante ok acuérdense que yo voy a poner el voy a hacer un servidor después con mod para que entren suscriptores uff que me caigo así que atentos con ese tema si la serie la apoyan mucho eh voy a hacer yo para que puedan entrar suscriptores vale puedan jugar y todo el tema obviamente conmigo vale chicos que ya falta poco bueno poco para que no lo se pero falta poco pero podríamos encontrar una aldea por último mira llegamos a otro vale hemos recorrido mira todo eso uuuh todo esto es lo que hemos recorrido vale alguna aldea por aquí se ve no mira ahí se ve pareciendo un templo o no 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 creo continuemos continuemos vale ya estoy viendo otra cosa de esas raras que no se que lo que es no se que lo que hace eso que si me acerco me da miedo te juro que me da miedo vale un bicho me vio ay no ay no 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 por favor vale mira oh 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 no me siga no me siga aldea 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 vale genial genial vale primero pero me estoy voyando oh chupi madre un bloque de diamante un bloquecito de diamante no puedo poner porque porque son slab ay ahora me estoy atrapado aquí vale pero si yo pongo acá y pongo acá y después sigo poniendo acá un bloque de diamante genial muchas gracias señor vale eso no lo quiero esto nomás lo voy a recuperar un poquito porque para que quiero piedras de colores y ya vale mira vamos a ver que nos preparó el tiempo que tuvimos de aventura vale eso también me lo lleva lo del tinkers hola dama lena la herrera eh interactuan eh regalo eh estado pasivo no no quiero regalo no no le voy a regalar casi le regalo el pico vale bien una espada casco de acero bien montura una pala que no había traído aleación vibrante vibrante oh y este para que lo a ver a ver a ver a ver ya esto puede haber tenido su su esterrar aquí vale tenemos aleación vibrante aleación vibrante es del inderio vale se pasa por una máquina media extraña con cabeza creo si tiene alguno crafteo más o menos interesante bien a ver que me faltaría revisar a ver aquí no hay nada este que es eso ah vale 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 uy se cayó aquí el esto oh jejeje que es esto ah mineral de vale que es esto piedra de oh ah de la piedra vale me pareció extraña que es eso dije yo bien a ver vamos a intentar esta cosa hola acá siempre hay estas cosas pero es que por el momento no quiero hacer nada de ese mod vale no me tiene como muy no se vale uy tranquila 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 que esta pasando vale eh del tinker donde esta hoy esta la casa mas extraña la aldea mas extraña que me he encontrado vale mira ah ya lo encontré eso uy la casa mas extraña esta vale mira aqui estan atrapados vale vale ahora puede salir tarado vale por aqui no hay nada vale vamos a tapar aqui ahi viste es una buena acción para que si no hay nada jajaja vale aqui hay de lo que necesito creo si no me equivoco a ver eh trigo no es que esto yo quiero yo quiero eh como se llama esto zanahorias porque no tengo y donde esta la zanahoria a ver vale vale mira ya no 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 yo pensé que era un templo vale no hay zanahoria solamente trigo oh que mal que 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 mal vale eh la madre eso lo revisamos eso lo revisamos y no hay nada mas la aventura la aventura no fue muy muy buena déjame decirte vale bajamos yo pensé que iban a haber mas cosas vale por aca nada uff que fome vale a ver uff no es nada mucho lo que encontramos la verdad ah tenia mejores eh expectativas para el para la aventura esta que que habiamos iniciado muchachos a ver a ver creo que ahi hay algo si no me equivoco pero como siempre me equivoco jejejeje a ver no no es nada vale llamo un mapa mmm no nada vale mira y solamente se ve esa que maldita que maldita que maldita cosa bien chicos mmm que puedo hacer la verdad que yo pensé que iban a encontrar una dungeon mucho mejor voy a seguir buscando y si encontramos una dungeon por ejemplo grande la vamos a dejar para el próximo mira lo que hay aca para los para el otro capítulo vale igual hay que hay que hacer una entrate este capítulo como yo dije iba a ser de aventura mas que nada tenía ganas de explorar el mapa y eso a ver que es lo que iba sucediendo a ver que es lo que encontramos nos encontramos cosas bueno encontramos cosas extrañas que hay que averiguar enderpearl encontramos muchas y no se porque no puedo correr vale vale podemos correr vale ahora si pero porque me choco vale por aca no no hay nada por el momento nada 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 alguna dungeon grande no hay bueno de hecho tienen que haber dungeon grande dungeon grande pero que encontrarla debe ser difícil me imagino mira otra aldea vale vamos a explorar esa aldea y nos vamos aunque debería ya terminar aquí uy que lindo este el color de este mira que es esto towncraft le voy a echar el ojo al towncraft para que lo que hace tengo harta vale no es para aca para allá tengo harta ganas de averiguar como funciona el mod ese tengo muchas muchas ganas vale esta la aldea ojalá que hayan zanahoritas zanahorias vale si veo si veo creo zanahorias vale las sacamos vale tenemos eso bueno más no voy a sacar hay esta aldea más completa mira tiene lo del railcraft todavía no se para que lo que es esto fue el botella de creasotras también le tengo que echar el ojo para ver que lo que es vale acá nada déjame salir tío coño tengo que ver realmente hay hartos mods que tengo que son buenos pero bueno ustedes saben que y llegar a dejarlo vale por acá uy hay reunión hay reunión disculpe no lo molesto más vale no hay como se llama esto vale por acá no no como se llama esto el ah eso no hay de madre mía que hacen todo ahí abajo vale aquí aquí hay algo raro algo están ocultando nada está todo atrapado viste Vale, que fome que se generen Tan mal estas cosas Que fome Vale chicos, yo creo que ya lo vamos a ir Ahora sigue dejando por acá, creo que encontramos Alguna cosita, no todo Pero bueno, yo voy a volver a casa En un momento Voy a seguir revisando a ver si es cosa, obviamente Porque creo que encontramos Algo allá al fondo Vale, encontramos este bioma Este bioma puede ser bastante interesante Si, puede ser Bastante interesante Bien chicos, lo vamos a ir dejando por acá, espero que les haya gustado El episodio de hoy Que posiblemente salga el día Miércoles, así que nos vemos Hasta otro capítulo chicos Adiós